¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, me da mucho gusto saludarlos y más porque ya es jueves, ya se acerca el fin de semana y como les había comentado el día de ayer, para este jueves no íbamos a tener tanto calor como se había sentido sobre todo el día de ayer aquí en el puerto de Tampico, hasta el momento tenemos una temperatura de 23 grados centígrados, una tarde agradable, ya no se está registrando tan fuerte la velocidad del viento en nuestra zona como fue el caso del día de ayer. Humedad relativa del 27%, punto de rocío 3 grados centígrados, el oleaje hasta el momento se encuentra de 3 a 4 pies de altura y el puerto ya se encuentra abierto a todo tipo de navegación, el viento en nuestra zona se está registrando a una velocidad ya moderada, a diferencia del día de ayer que tuvimos rachas que estuvieron superando los 85 kilómetros por hora con viento de componente norte, en este momento la velocidad del viento sigue siendo del norte pero es de 23 kilómetros por hora, seguirá decreciendo en el transcurso de estos próximos días, y la presión atmosférica bastante elevada, se encuentra en 1024 milibares, lo saben la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1012 y 1013 milibares. Vamos a ver la siguiente imagen, los valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas ya comienzan a registrarse cada vez más agradables, sobre todo para la parte norte de nuestro estado. Nuevo Laredo, 20 grados centígrados, al igual que Ciudad Victoria y El Mante, la zona sur de Tamaulipas, 23 grados centígrados, Reinos y Matamoros con 19 y 22 grados respectivamente. En el transcurso de esta noche todavía vamos a estar sintiendo un ligero refrescamiento debido a que se están pronosticando temperaturas entre los 13 y 14 grados centígrados como valor mínimo para esta noche y durante las primeras horas de mañana viernes, sin embargo ya por la tarde vamos a tener condiciones similares a las que tenemos el día de hoy aquí en el puerto de Tampico. Vamos a ver la siguiente imagen, el mapa del territorio nacional para mostrarles a detalle cómo ha sido de rápido el desplazamiento del sistema frontal número 42 de la temporada. Este frente frío ya comienza a ingresar hacia la península de Yucatán, estará ocasionando también que se registre un ligero descenso de temperatura. La masa de aire que lo está impulsando sigue cubriendo nuestra zona, parte de la mesa norte y noreste de nuestro país. Es por eso que les estaba comentando que las condiciones seguirán siendo un tanto frescas, sobre todo por la mañana y por la noche. Sin embargo, hasta el momento se descarta la probabilidad elevada de precipitaciones debido a que este sistema frontal es seco y de corta duración, sobre todo para nuestra zona. Hacia el centro de nuestro país, temperaturas que se están registrando frías también por la mañana y por la noche, baja probabilidad de precipitación. Tenemos la presencia de una corriente en chorro que está asociada a un sistema de alta presión y también viento máximo proveniente del océano Pacífico, el cual estará ocasionando ligera inestabilidad, sobre todo en el transcurso de la noche, debido a que se espera que se incremente la velocidad del viento, principalmente para el litoral del Pacífico Mexicano. Así es que, pues ya estamos enterados, los efectos del frente frío número 42 fueron de corta duración en nuestra zona, ligero refrescamiento por la mañana y por la noche, pero estos próximos días, muy baja probabilidad de precipitación aquí en el puerto de Tampico. Esto ha sido todo en la primera sección de pronóstico del tiempo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. El pronóstico para estos próximos 3 días no se lo pueden perder si ya quieren ir planeando por ahí su fin de semana. Es muy importante que conozcan esa información y me despido agradeciendo el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy y como siempre de Kulan Chic. Gracias.